César Vallejo, Santiago de Chuco, 1892, París, 1938, es el poeta más importante del Perú. Su obra ha innovado la literatura del siglo XX y aún hoy sigue siendo un referente de la poesía mundial. Vallejo, a lo largo de su trayectoria, ha pasado por varias etapas en la consolidación de su poética. No obstante, hay una serie de temas que casi siempre abordan sus poemas. El desgarramiento, el dolor, la muerte, así como la lucha existencial del ser humano. Vallejo es un poeta original que reivindica lo andino, pero sin perderse en la simple descripción del terruño. Es un poeta que toma los elementos autóctonos y los reviste de una sensibilidad única y humana. También es aquel que se ha rebelado contra la retórica tradicional, abrigando técnicas vanguardistas, pero sin caer en la dictadura de la no expresión, de la mera ruptura por la ruptura. Y por último, ha llegado a decantar su estética para hablar de las más hondas preocupaciones humanas, desde la solidaridad con el ser que sufre la existencia, la brutalidad de la indiferencia y lo azarosa que puede resultar la vida. Hoy, en este video, daremos un breve recorrido por las etapas que marcaron la evolución estética de la poesía de César Vallejo. Comencemos. Etapa modernista Esta se da con la publicación en 1919 de Los Heraldos Negros, su primer libro. Influenciado por Rubén Darío y Julio Herrera y Reisig, nos encontraremos con poemas que cuidan mucho la musicalidad, el ritmo y el color. Su influencia simbolista es patente, pues es evidente que la mayoría de estos se centran en motivos simbólicos, aunque también el poeta imprime originalidad al hacer referencia al mundo andino, y a partir de ciertos motivos como el hogar o la infancia, construye ya un estilo propio que más adelante llegará a su madurez. En esta etapa, también afloran temas que serán recurrentes en toda su poesía, como el dolor ante la pérdida de lo amado o el vacío existencial frente al abandono. A continuación, comparto el poema titulado A mi hermano Miguel, el cual usa el juego de las escondidas como símbolo poético para referenciar a la muerte, a la muerte del hermano del poeta. Sin duda, este poema es uno de los más desgarradores del libro, pues la voz poética, el yo poético, mezcla la ternura del amor filial con la desgracia e incertidumbre ante la muerte. Leamos. A mi hermano Miguel. In memoriam. Hermano, hoy estoy en el pollo de la casa, donde nos haces una falta sin fondo. Me acuerdo que jugábamos a esta hora y que mamá nos acariciaba, pero hijos. Ahora yo me escondo, como antes, todas estas oraciones vespertinas y espero que tú no des conmigo, por la sala, el saguán, los corredores. Después te ocultas tú y yo no doy contigo. Me acuerdo que nos hacíamos llorar, hermano, en aquel juego. Miguel, tú te escondiste una noche de agosto al alborear, pero en vez de ocultarte riendo, estabas triste. Y tu gemelo corazón de esas tardes extintas se ha aburrido de no encontrarte, y ya cae sombra en el alma. Oye, hermano, no tardes en salir. Bueno, puede inquietarse mamá. Etapa vanguardista. Esta etapa se da con la publicación en 1922 de Trilce. Nacido de diversas experiencias dolorosas como la muerte de su madre, sus frustraciones amorosas, la dura experiencia de no ser totalmente aceptado en Lima y su estadía en la cárcel a raíz de un oscuro incidente, esta obra es la exploración de una nueva sensibilidad formal y estética. El dolor ante la existencia, la muerte, la soledad y la exclusión son los temas patentes en el libro. Pero Trilce también es un libro en donde predomina la libertad creadora. Trilce rompe con las estructuras formales tradicionales del romanticismo y del modernismo, y más bien predomina en el libro el hermetismo, el lenguaje cerrado que impide una lectura fácil. Es un libro vanguardista en tanto rompe con la estética tradicional, pero cobra originalidad en tanto el lenguaje poético adquiere una identidad muy personal. El mismo Vallejo nos dice, Como vemos, Trilce es un libro de revolución formal, pero también nos deja ver el sufrimiento existencial del hombre frente a la vida, así como su constante lucha contra la violencia del tiempo y la soledad. ¿Y de dónde nace el nombre Trilce? La versión más extendida cuenta que Vallejo iba a llamar a su libro Cráneos de bronce, y lo firmaría con el seudónimo de César Perú. Después de que sus amigos se burlaran de tal disparate y le aconsejaran cambiar el nombre, Vallejo fue a donde el impresor para hacer los cambios necesarios. Sin embargo, este ya había empezado el trabajo y las tres primeras páginas ya habían sido impresas. El impresor le dijo que la rectificación del trabajo le costaría tres libras más. Esto preocupó a Vallejo a tal punto que empezó a repetir la palabra tres hasta deformarla. Tres, tris, triés, triés, tril, trils, trilce, trilce. El poeta satisfecho dijo que el libro llevaría su nombre real, pero se titularía Trilce. Sea como fuere, el libro adquiere desde el título un espíritu transgresor del lenguaje en la búsqueda de nuevas formas expresivas. Vanguardia a más no poder. Con este libro, Vallejo entiende que debe explorar una nueva sensibilidad. Esto se hace patente en una carta enviada al pensador Antenor Orrego, que cito a continuación. El libro ha nacido en el mayor vacío. Soy responsable de él. Asumo toda la responsabilidad de su estética. Hoy más que nunca, quizá, siento gravitar sobre mí una hasta ahora desconocida obligación sacratísima de hombre y de artista. La de ser libre. Si no he de ser libre hoy, no lo seré jamás. Siento que gana el arco de mi frente su más imperativa fuerza de heroicidad. Me doy en la forma más libre que puedo y esta es mi mejor cosecha artística. Dios sabe cuánto he sufrido para que el ritmo no traspasara esa libertad y cayera en libertinaje. Dios sabe hasta qué bordes espeluznantes me he asomado, colmado de miedo, temeroso de que todo se vaya a morir a fondo para que mi pobre ánima viva. A continuación comparto el poema 50 de Trilce. Este nos habla de la cárcel y se centra en un personaje, el cancerbero, es decir, el carcelero, el que custodia el reclusorio para que los presos no se puedan escapar. El poema nos muestra de manera patente la gran capacidad de Vallejo para humanizar lo brutal, para encontrar lo trascendental y vital en aquellos seres que viven marginados, expatriados, recluidos y olvidados en el infierno de la violencia e indiferencia, pero que, a pesar de ello, siguen con el corazón invicto luchando contra la masacre deshumanizadora. Leamos Poema 50 El cancerbero cuatro veces al día maneja su candado, abriéndonos, cerrándonos los esternones, en guiños que entendemos perfectamente. Con los fundillos lelos melancólicos, amuchachado de trascendental desaliño, parado, es adorable el pobre viejo. Chancea con los presos, hasta el tope, los puños en las ingles. Y hasta mojarrilla les roe algún mendrugo, pero siempre cumpliendo su deber. Por entre los barrotes pone el punto fiscal, inadvertido, izándose en la falangita del meñique, a la pista de lo que hablo, lo que como, lo que sueño. Quiere el corvino, ya no hayan adentros. Y cómo nos duele esto que quiere el cancerbero. Por un sistema de relojería juega, el viejo inminente, pitagórico, a lo ancho de las aortas. Y sólo de tarde en noche, con noche, soslaya alguna su excepción de metal, pero, naturalmente, siempre cumpliendo su deber. Ya en París, César Vallejo escribe un tipo de poesía más cercana al compromiso social y a la solidaridad con el ser humano. El tema del amor fraterno y su mordaz crítica a la deshumanización son los temas recurrentes de esta etapa. Vallejo va a predicar un cambio revolucionario que tenga como eje la unión de todos. Podemos leer en esta etapa al Vallejo más utópico, pero también al más consecuente, al más transparente y sincero. Esta etapa comprende las obras póstumas España, aparta de Mieste Calis, y poemas humanos, publicados póstumamente en 1939. A continuación comparto el poema Masa, uno de los más representativos de esta etapa, en donde la solidaridad humana en su unión colectiva frente a la muerte y la brutalidad logran regresar a la vida a lo que estaba muerto, dotar de humanidad a una sociedad presa del pesimismo y la miseria moral. Leamos. Masa. Al fin de la batalla, y muerto el combatiente, vino hacia él un hombre y le dijo, No mueras, te amo tanto. Pero el cadáver, ¡ay! siguió muriendo. Se le acercaron dos y repitieronle, No nos dejes, valor, vuelve a la vida. Pero el cadáver, ¡ay! siguió muriendo. Acudieron a él veinte, cien, mil, quinientos mil, clamando, Tanto amor y no poder nada contra la muerte. Pero el cadáver, ¡ay! siguió muriendo. Le rodearon millones de individuos con un ruego común, Quédate hermano. Pero el cadáver, ¡ay! siguió muriendo. Entonces todos los hombres de la tierra le rodearon. Les vio el cadáver triste, emocionado. Incorporóse lentamente. Abrazó al primer hombre. Echose a andar. Como vemos, la poesía de César Vallejo Es una de las más profundas y ricas que posee la poesía peruana. Su universalidad radica en su vitalismo, En su reivindicación de los seres más desposeídos, Así como en su compromiso e identificación con el ser humano Que lucha contra la alienación, el dolor y la muerte. La poesía de Vallejo no busca darle color o musicalidad al idioma. No busca la narcolepsia. Sino que, muy por el contrario, El poeta intenta una poesía que muestre al hombre en su azarosa empresa Por definirse, por el compromiso, Por la experimentación, No solo del dolor, Que finalmente genera sensibilidad y humanidad, Sino también por el placer de la vida misma. No es solo tristeza, Vallejo. No son solo lágrimas. La poesía de Vallejo es conciencia, Trascendencia del excluido, Del marginado, Del hombre que ama más allá de la muerte, Y con ternura de familia y hogar, Con dulce amor de humano para todos los humanos. He allí pues la vigencia vallejiana, Que hoy por hoy sigue despertando la sensibilidad De innumerables lectores, Expertos y profanos. Eso es todo por hoy. Espero que este video te haya gustado, Y si es así, No olvides apoyarme con un me gusta, Compartir este material, Y suscribirte a mi canal, Para seguir compartiendo más contenido educativo. Soy el docente Paolo Astorga, Y espero verte en un próximo video. Nos vemos.